Otra de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es que mires que en los ingredientes del producto no aparezcan sustancias nitrogenadas que hagan que aumente el porcentaje de proteína bruta de forma muy económica. Esta es la mítica técnica del amino speaking, la adición de compuestos nitrogenados baratos como la glicina, creatina, glutamina, alanina, taurina o leche en polvo con el fin de aumentar el porcentaje de proteína bruta, reflejando un porcentaje proteico que es un engaño en el etiquetado, ya que una parte de dicho porcentaje es de nitrógeno no proteico. Además, otros aminoácidos muy económicos como la glicina, la alanina o el ácido glutámico se suelen añadir como extra para mejorar la palatabilidad del producto a través de los sabores dulce y umami, es decir, que el producto esté más rico. La técnica del amino speaking es una práctica legal hoy día, aunque para que sea legal los ingredientes deben estar declarados en el etiquetado. Además, el problema se agrava sabiendo que por la actual legislación de etiquetado la proteína bruta se calcula por el método Yeldal, el cual ha demostrado no ser un método eficaz para detectar adulteraciones, ya que no diferencia entre nitrógeno proteico y nitrógeno no proteico. Ejemplificando el problema, si nos referimos a la creatina, que ha sido un compuesto muy utilizado en amino speaking, la creatina posee una densidad de nitrógeno del 32%. Conociendo que la legislación fija la proteína bruta en un 16% de nitrógeno de media, un gramo de creatina reflejaría en el etiquetado 2 gramos de proteína bruta, lo cual se estaría produciendo un resultado abultado en el porcentaje de proteína final. Fíjate bien que la proteína que elijas no contenga estos ingredientes.